¿Qué dices? Momo, ¿quién te cortó el pelo para no ir? Uy, es una cagada, amigo, porque vive en tu casa, digamos. Es la puta de tu mamá. Acá tengo otro, mirá. Eric Rago, 1993. Momo, gordo, culón y tetón. Eric, te fuiste baneado. Tetón. Dale mi Instagram a tu mamá. Momo, ¿qué te...? Ah, Momo, pero cada vez que habla, de tu mamá se corta. ¿Qué haces el mismo si vivís a costa de Ibai? Perma baneado. Y después de perma banearte, te voy a decir. Todo esto no es de mi querido amigo Ibai, ¿ok? Así que ahora que estás baneado y que no vas a volver nunca más, topo, hijo de remil puta. Agradecé que quizás podés vivir en Argentina y que el aborto es legal porque tu mamá... Momo, metiste la cara en un volcán. Sí, amigo. Si el volcán es el orto de tu vieja, me... Paren, a ver. Momo, pelotudo, te haces el canchero por hablar con jugadores de fútbol. No, me hago el canchero porque, además de reventarle el culo a tu vieja... Siempre se acaba la mamá, güey. Pachón, ma. ¿Y tú a quién te pareces, Gobir? No, yo te... ¿Sabés qué? Primero, antes de banearte... Te voy a banear primero, así no podés hablar. ¿Sabés vos a quién te pareces? A mí. Porque yo me cogí a tu mamá. Y después... Oh, man. Bien, payaso, ¿te vestiste hoy? ¡Oh, amigo! Justo quería dejar un saludo a la puta de tu mamá. Y aseguro de querer seguir siendo una figura pública con esa cara de Gobir. Sí, de hecho... De hecho, pienso seguirlo siendo. Como también pienso que tu mamá... Bueno, grabé una banda de cosas. Bueno, si no te interesa, yo te voy a hacer un gran favor. Y te voy a banear. Mirá que... Mirá, estoy tan tranquilo como que te baneo de esta manera. Pero así tranquilamente te digo a tu vieja... Hola, Momo. ¿Te pinta a chuparme la pija, putito? Hola, Momo. Chupame la pija, puto. Momo, sos un chupapija. De banearme gorda. De ahí, de bien de peso. Gorda, chancha. ¿Qué? ¿Qué es esa solicitud de baneo? Increíble. Que así de gordo... También tengo gordo el pene. ¿No has notado que tu vieja... ¿Por qué se pensaba tanto para la huevada? Te sigues putiendo como si tuvieras diez. Ramirito, bueno, ¿querías una puteada de diez años? Bueno, te voy a tirar una puteada de diez años para la prostituta de tu mamá. Pero sí, ya saben, se sortean los guantes de maravilla, se sortea el buzo y se sortea el culo de la madre. Ese puede ser gratis, ¿eh? Ese puede ser gratis, ¿eh? ¿Pero a quién le estás pagando la carrera? Ese puede ser gratis. Creo que vos ya sabés la respuesta que te voy a dar. Hay una persona dentro de tu vivienda que tiene una relación familiar con vos, directa, y que está haciendo la carrera de prostituta. Y que se la estoy financiando yo, esa es la puta de tu mamá. No, Marker, la mala es la reconchuda de tu vieja. No. Mano. Que cosa, siento que si hace solitudes de spam, pero offline, siento que habrá muchos lacras ahorita. Está más asustado que yo. Pero igual hace cuánto hice, sí, sí, hice uno hace poco, según... Gracias. 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 Gracias.